Música 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 ¿Dejo un hueco aquí o le corto la plancha aquí? ¿Papá? ¿Sabes qué es lo que dice? ¿Qué le sabe el sangre de un carvillo? ¡Au, cabrón! ¿Cuál es el que es? ¡Au, cabrón! ¿Cuál es la capa? ¿Qué le está grabando conmigo? ¿Qué quiere que le vamos a componer? ¿A dónde se puede poner? ¿Qué es para avanzar? ¿Ah, bueno, quiere componer? ¡Vamos, ven! ¡A ver, ven! ¿De qué está? ¿A dónde se puede poner? ¿Qué le da la lata? ¡Ah, ya, entonces está! ¡Araúna! ¡Araúna! No, 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 no. No, no, no. No, no, no.